Y se están intensificando las protestas en Lurín tras la muerte de dos niños en un incendio. Los vecinos han contado que el distrito solo recibe agua por horas y durante la madrugada. ¡Cuidado con la cabeza! ¡Cuidado con la cabeza! Dos niños de 8 y 10 años son las víctimas mortales de un incendio ocurrido en el centro de Lurín. Esta vivienda de material noble empezó a arder en llamas debido a un cortocircuito. En el interior estaban dos pequeños, primos hermanos, que intentaron protegerse en su habitación del segundo piso. Nadie pudo rescatarlos a tiempo. Señor, la secuela de los gritos de esas criaturas están acá en mi mente. No es fácil, no es fácil rescatar y sentirme indignada no habernos podido rescatar a las demás criaturas. Los primeros en llegar al lugar fueron miembros del serenazo. La municipalidad gestionó cisternas de agua. Incluso los vecinos se organizaron con bateas y baldes, pero se necesitaban bomberos con equipos de protección que pudieran acercarse al foco de las llamas. Dos unidades de surco atendieron la emergencia. En estos recipientes nuestros vecinos han colaborado para poder apagar el agua. El gerente municipal reclamó que Cedapal solo les facilita el recurso desde las 2 de la mañana hasta las 9. Cedapal, como siempre, nos costó el agua. Nos tiene racionados desde el mes de diciembre y prolonga su racionamiento hasta el mes de abril, sin ninguna justificación. La sensación es que de haberse contado con agua y con una unidad de bomberos local, las muertes y esta tragedia familiar podrían haberse evitado. ¡Cuidado por la cabeza!